Nos encontramos en la última cuadra de Gironza Martina, que ha ocurrido un problema. A ver amigos de las redes sociales, me parece que habrían mordido un perro a un niño. Dice que no ha salido, y lo han cerrado, ahí sí está. ¿Y la doña no sale? No sale, no quiere entrevistarse con la policía. Cerró la puerta. Cerró la puerta. Usted se encuentra... Miren esta niña, acá está la muestra del perro. ¿El mismo perro ha sido? El mismo perro, ahí está. ¿El mismo perro está mordido? Está como manchas con negro. ¿El mismo perro? Sí. ¿El mismo perro que le ha mordido el niño? Una señorita igual. ¿La dueña no le amarra? No, nada, nada, mentira, la señora es mentira. ¿Ahorita cómo lo ve? No quiere ni salir, nada. ¿Ahorita el niño se encuentra grave? Sí, gravísimo, gravísimo, porque el niño está todo sagrando la cabeza, está como una hemorragia. ¿Le puede dar hemorragia? Hemorragia, ¿no? Y adelante están esperando a una persona mayor, a una persona mayor, ¿no? No va a decir que el perro salga o lo suelte, ¿no? Es un perro bravo. A usted le ha querido morder, ¿también ha salido bravo? A mi colega. ¿Qué tal? A él, al joven. Amigo, ¿qué tal? Usted efectivo, disculpe, estamos en vivo para Chiná Pari TV. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Le ha querido morder también a usted, bravo ese perro? No, porque cuando abrió la puerta salió el can, ¿no? Pensando que estaba tranquilo, pero agresivo. Es agresivo. Así es. No lo tienen amarrado, ¿no? No, sería bueno, si es un can, que lo pongan en un bozal, ¿no? Más tranquilo para que esté... Para que puedan... Para que ya no puedan morder, ¿no? Para que ya no puedan morder a los niños, obviamente. Eso sería la recomendación. ¿Habrá una recomendación para las personas que tienen perros así bravos, porque hay niños siempre en la calle? Así es. La recomendación sería, lo más esencial, ¿no? Que lo pongan en un bozal. Si es que es bravo, un bozal. Un bozal. O si no, de lo contrario, tenerle encerrado, ¿no? Porque es realmente peligro para los niños. Peligro para los niños, ¿no? Sí. ¿Qué le diría usted a las autoridades, ¿no? ¿Qué deberían hacer con este animal? Debo poner un bozal, para que sea que haya tranquilo, pues. Si va a hacer siempre así, buscando las criaturas, puede matarle también. Pues, claro, le da casi 13 puntos, ¿de acuerdo? Le ha hecho un hueco grande en la cabeza al niño. Por tanto, embarrado de sangre de todo el niño, está ahí. Embarrado de sangre, ¿no? La señora ni siquiera ha salido auxiliar. Ni siquiera la hay... Todas las vecinas le han auxiliado al niño. Pero la dueña nada. Nada, nada, nada. No le importa nada. ¿Cómo lo veo usted, señora? Ni al policía le hace caso, ¿no? No, no le hace caso nada. Y aparte de eso, nosotros tenemos nuestros hijos menores, va a ser igual. Caso contrario, ese perro debería ser matado. Sacrificado, ¿no? Claro, pero... Claro, debe ser sacrificado por pedido... ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el niño? ¿Cuál es el diagnóstico que está preguntando el efectivo? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene, pues, efectivamente, el niño de 5 años? ¿5 años tiene, no, amiga? 6 años. ¿6 años? 6 añitos, 6 años, 6 años. Tiene el menor de edad, 6 años. Y es lamentable. Doñita, ¿este perro siempre ha sido agresivo? Yo por acá no vivo, padre, yo vivo a la vuelta. ¿Pero nunca te has visto...? Por acá difícil el paso. ¿No pasas por acá? No, muy difícil. Pero si es bravo, tienen que poner bozal, ¿no? Lógico, eso es. Tienen que tener bien a sus cachorros. Y más que nada, asumir a la responsabilidad. Si mi perro lo ha hecho, ya me asumo rápido. No siquiera... Me llevo al hospital. No siquiera la señora o el dueño debería ir al hospital para ver en qué estado se encuentra, ¿no? Lógico, hasta ahorita creo que no va solamente otra persona ahí, de verlo. La verdad, yo tengo a mi perro, a veces, cuando le hace asustar, nada más le digo, discúlpame, que la haré curar o la llevaré al hospital, o qué va a hacer. Pero, al menos, no, porque a veces es bueno tener un perro bravo, pero no también es exceso. Dicen que es bravo, yo te nunca he visto. Por acá es muy difícil percibirlo. No, no, no.